¡Hoy presentamos Bebida Transformadora! Esto es lo que obtienes por estar en mi contra, ¿entendiste? Soy lento corriendo, ¿por qué no soy bueno en nada? Doraemon, necesito que me pongas atención, ¿me vas a ayudar o no? Doraemon, ¿me estás escuchando? Sí, sí te estoy escuchando. Dime, Doraemon, ¿puedo correr como un caballo y ser fuerte como un enorme elefante? Por supuesto que sí. ¿En serio? Sí, sí entrenas y practicas deportes. Eso es demasiado cansado para alguien como yo. ¿Qué? ¿Los caballos siempre fueron rápidos? ¿Y qué? ¿Los elefantes siempre fueron tan fuertes? Claro que sí, ellos lo han sido siempre. No, no es cierto. ¿Cómo que no? Bueno, hace cuatro mil años, los antepasados de los caballos llamados Eohippus eran del tamaño de un perro. Y los antepasados de los elefantes se llamaban Meriterium y parecían cerdos. Y bueno, Nobita, para mantenerse con vida a través de los duros juegos de la naturaleza, los caballos se transformaron en grandes corredores. Y bueno, los elefantes se volvieron muy fuertes. No tenía ni la más remota idea. ¡Nobita! Hace cuatro mil años es demasiado tiempo. ¿En verdad no tienes nada, Doraemon? ¡Ah! La evolución es imposible, pero la transformación no lo es. ¡Bebida transformadora! ¡Bebida transformadora! ¡Vamos a intercambiarlas! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Toma! ¡Bébelo mientras piensas en una imagen del animal que te gusta, Nobita! ¡Seamos un caballo primero! Pero, solamente funcionará por seis horas, así que concéntrate y piensa en la imagen de un caballo. ¡Sé lo que haré! Caballo, 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 caballo. Ya, caballo. Caballo. Ay, por más que me concentro... Es que no pasa tan rápido. Las células de todo tu cuerpo se están transformando. Mmm... ¿Tienes otra botella por ahí para mí? ¡No! ¡No, Nobita! ¡No bebas demasiado! ¡No! ¡Sí está funcionando! ¡No! ¡Sí me convertí en caballo! ¡Ay, Nobita! ¡Realmente te transformaste! ¡Ja, ja, ja! Esto no se ve muy bien. Bueno, Nobita, eso es porque no pensaste en la imagen correcta. No te preocupes, enseguida regreso. ¡No corras en el corredor! ¡Un perro corriendo! ¡No, un hipopótamo! ¡Hipopótamo, tu abuelito! Ya no, quiero ser normal de nuevo. ¡Hola, Gigante! ¡Vengan acá, tontos! ¡Nobita! ¡Ahora quiero ser caballo! ¡No, nobita! ¡Ahora sí! ¡Me quiero convertir en caballo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No te burlarás tan fácil de nosotros! ¡Ven aquí, nobita! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Tíralo! ¡Y ya no molestes! ¡Para que aprendas! ¡Demasiado tarde! ¡Y ahora resulta que Doraemon no está aquí! ¡Ahí hay más botellas! ¡Una es muy poco! ¡Tengo que ver la imagen correcta del animal que quiero! ¡Ahí va! ¡Oh, Gigante! ¡Ah! ¡Me, me, 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 me! ¡Eres un tonto! ¡No aprendiste tu lección, ¿verdad? ¡Conejo! ¡Nobita! ¡Nobita! ¡Me convirtió en un conejo! ¡Rápido, atrápalo! ¡Ah! ¡Pero tengo... ¿Ah? ¡Ah! ¿Pero qué está pasando? ¡Choneo, tú ve por ese lado y yo voy por el otro! ¡Sí! ¡Puedo transformarme en lo que quieras y que no vuelvas a burlarte de mí! ¡Ayúdame! ¿Entiendes? ¡Ah! ¡Ayúdame! 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 ¡Guau! ¡Ahúdame! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es tan divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¿Qué dicen? ¿El Ote Baldío se convirtió en un zoológico? Ahora sí me pasé. Debo volver a la normalidad. ¡Ayúdame! ¡Ay, ay! ¡Mi ropa! ¡Ah! ¡Ay! ¡Algo corrió detrás de las tuberías de concreto! ¡Ay, ropa de un niño! ¿Se lo comerían? ¡Ay! Detrás de las tuberías de concreto y... ¡Ah! ¡Hola! ¡Me caigo! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estoy asustado! ¡Ay, me voy a comer! ¡Ay, me voy a transformar! ¡Gato, gato! ¡Uy, lo logré! ¡Muy bien! ¡Soy un gato! ¿Y ahora cómo me voy a bajar de aquí? Doraemon no está para ayudarme. Yo, la verdad, me da miedo bajar. ¡Es un perro! ¡Ahora soy un perro! ¡Pare! ¡Quiero escalar, pero los perros no pueden! Cada vez me transformo en un animal más inteligente. Así, volando, podré llegar más fácil y más rápido a casa. ¡Shizuka! ¡Oye, Shizuka! ¡Shizuka, no llores! ¡Soy yo! ¡Por favor, perdón! ¡Es que...! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Doraemon, ¿dónde estás? ¿Cucaracha? ¡Ay, no! ¡Doraemon! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Una cucaracha! ¡Ah! 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 ¡Ah Gracias.